Para que nosotros podamos recibir este mensaje tan importante que es titulado Vivir en el Espíritu o Vivir en la Carne El Espíritu Santo de Dios penetró el alma de nuestro siguiente conferencista El Padre Alexandre Pacholi, nacido en Fortaleza, Brasil Se enamoró de Dios y de su Santo Espíritu en 1988 Cuando decidió dejar todo para seguir a Cristo Guiado por su amor a Jesús, asumió la misión de evangelizar los corazones de sus hermanos Fundando así la comunidad, mirada misericordiosa Que trabaja arduamente con sacerdotes, jóvenes y familias Con su vida y sus obras por la iglesia, el Padre Pacholi vive el lema Todo por Jesús, nada sin María Irradiando amor y felicidad a aquel que tanto ama, Jesús Recibamos con un fuerte aplauso a un amante de Cristo y de su Espíritu Santo Bienvenido, Padre Pacholi Dios les bendiga Todo por Jesús Todo por Jesús Amén Vamos a empezar con mucha alegría, mucho fervor Este momento Diciendo todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Y los oídos físicos bien abiertos Y suplico al Señor, al Espíritu Santo de Dios Que envíe mis palabras a todos los corazones Los corazones llagados, llenos de dolor Necesitando de sanación y liberación Pido la intercesión del Arcángel Gabriel Para que estas palabras de este siervo Lleguen a lugares que yo no pueda llegar Y pido al Señor La presencia De la Santísima Virgen María Que ella me cubra con su manto Y nos proteja en este lugar Y proteja a todas las personas Que nos acompañan Por medio del Sembrador Nueva Evangelización En la televisión, radio e internet Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos el fuego de tu amor Envía tu Espíritu Creador Y renueva la faz de la tierra Oremos Oh Dios que has querido iluminar los corazones de tus hijos Con la luz del Espíritu Santo Haznos dóciles a sus inspiraciones Para gustar siempre el bien Y gozar de sus consuelos Por Cristo nuestro Señor Dios te salve María Llenares de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte Amén Nuestra Señora de Guadalupe Ruega San Padre Pío de Pietrelcina Ruega Santos Luis Iselia Martín Ruega Santa Teresita del Niño Jesús Ruega Santa Margarita María de Alacoque Ruega Santa Faustina Kowalska Ruega San Juan Pablo II Ruega Todos los santos y santas llagados Ruega Santos Miguel, Gabriel y Rafael Arcángeles Ruega Ruega Y estamos aquí reunidos para la mayor gloria de Dios Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Tomen asiento por favor Hijas y hijos Muy buenas tardes Todavía buenas tardes, no? Sí He llegado Ayer De Israel Y en tierra santa En los lugares santos He rezado por Noel Díaz Por todo el sembrador Por cada uno de ustedes, queridas mujeres Y hombres que nos acompañan He rezado en todos los lugares santos La misa última que celebré en tierra santa En este jueves En este jueves Amén 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 Si tú crees en el poder del Señor Que ya te está tocando Esté donde estés Diga Yo creo Señor Y porque te amo Y porque te amo Yo te digo Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío Y puede aplaudir al Señor Jesús Que te ama El tema de mi predica Queridas hijas y hijos Es Vida En el Espíritu O vida En la carne Y quiero empezar Esta predica Con un pasaje Del Evangelio De Jesucristo Según San Mateo En el capítulo 25 Versículos Versículo 13 Dice el Señor Velad pues Porque no sabéis Ni el día Ni la hora Y también Jesús nos dice En Mateo En el capítulo 26 Versículo 41 Velad y orad Para que no caigáis En tentación Que el Espíritu Está pronto Pero la carne Es débil Vamos a repetir Conmigo Velad Porque no sabéis Ni el día Ni la hora Queridas hermanas y hermanos Como ustedes saben El Antiguo Testamento Fue escrito en Hebreo Y el verbo Velar Tiene la traducción En español Como Espiar Cuidar Apresurarse Levantarse Pero nosotros Sabemos Que el Nuevo Testamento No fue escrito En Hebreo Fue escrito En Griego Y el verbo Velar En Griego En el Nuevo Testamento Tiene algunos Significados Tiene significado De hacer Guardia Estar Sobrio Guardar Permanecer Junto A alguien Pero En estos dos Pasajes Que yo les he Leído En Mateo Capítulo 25 13 Y Mateo 26 41 Cuando Jesús Dice Velad Tiene el significado De Estar Despierto Y justamente Es interesantísimo Entrar en esta Plática Teniendo Teniendo presente Este verbo Velar Que tenemos Que estar Vigilantes La vigilancia Es muy Importante Queridas Hijas Hijos Jesús Nos pide Para que nosotros Perseveremos En nuestra vocación Vigilancia Y oración Necesitamos Oración Si Pero necesitamos También Velar Si Velar Mucho Jesús Acuérdate Vino Una primera vez Él ya vino Hace unos días Yo pasaba Justamente En la Basílica De la Natividad En Belén Y visitaba Y me prostraba En el lugar Donde Jesús Nació Jesús vino Una primera vez Él Ya vino El Mesías Su nacimiento Maravilloso Poderoso Que ha dividido La historia En un antes Y un después Pero Jesús Él Claramente Queridas Hijas Y hijos Él Declara En varias Ocasiones Que Él Vendrá Una Segunda Vez Se Llama La Parusia La Segunda Venida De Cristo Un Cardenal Arzobispo De Milán Muy Famoso Un Santo Que Falleció En el Siglo XVI San Carlos Borromeo Decía Así La iglesia Todavía Desea Fervientemente Hacernos Entender Que Cristo Tal como Una vez Vino a este Mundo Vestido En nuestra Carne También Él está Dispuesto A volver Una Segunda Vez En cualquier Momento A morar Espiritualmente En nuestros Corazones Y Cristo Vendrá Una Segunda Vez Jesús Nos Habla De esta Segunda Venida De hecho El Tiempo De Advento Nos Lleva Nos Recuerda Queridas Hijas Y Hijos Este La Segunda Venida De Cristo Ya Hemos Vivido El Adviento Pero Nosotros Tenemos Que Estar En Una Constante Espera Vigilante De Jesús Que Vendrá Una Segunda Vez Por Ejemplo Jesús Habla En Mateo Capítulo 24 Así Será También Al Regreso Del Hijo Del Hombre Jesús Dice Yo Regresaré Una Segunda Vez Él Vendrá La Venida Del Hijo Del Hombre Jesús Repite En Mateo Capítulo 24 A Vecas Nosotros Podemos Orar Pero Podemos No Vigilar A Vecas Podemos Vigilar Y Podemos No Orar Hijas Y Hijos Si Nosotros Queremos Estar Preparados Para Este Encuentro Con El Señor Sea Después De Nuestra Muerte Sea En La Segunda Venida De Cristo Tenemos Tenemos Que Vigilar Y Orar Velar Y Orar Para Que No Caigáis En Tentación Es Tan Fuerte Esto Que Los Primeros Cristianos Constantemente Hablaban De Esto Por Ejemplo San Pablo En Su Primera Carta A Los Tesalonicenses En El Capítulo 4 Versículo 16 Dice Así El Señor Mismo El Señor Jesús A La Orden Dada Por La Voz De Un Arcángel Y Por La Trompeta De Dios Bajará Del Cielo Y Los Que Murieran En Cristo Resucitarán En Primer Lugar San Pablo Predica A Los Tesalonicenses A Una Nueva Comunidad Católica Sobre La Segunda Venida De Cristo Cristo Ya Había Venido En Su Nacimiento Pero San Pablo Ya Profetiza Pero En La Verdad San Pablo Confirma Lo Que Cristo Dijo Yo Vendré Una Segunda Vez Y Si Nosotros Queremos Entrar También En Esta Segunda Venida Y Entender Más La Vigilancia Podemos Podemos Ir Al Catecismo De La Iglesia Católica En El Número Mil Y Uno En Este Número El Catecismo Habla De La Segunda Venida De Cristo Es Necesario Hijas Y Hijos Dejar Muy Claro Aquí En Esta Predica Que La Segunda Venida De Cristo No Será Un Día Más Será El Día La Parucía La Segunda Venida Del Señor Para La Resurrección De Los Muertos Será El Día No Es Cualquier Día Pero Es Necesario Dejar Bien Claro Claro También Que Porque No Es Para Ti Saber Cuando Será La Segunda Venida Nosotros No Sabemos Cuando Va Ser Y El Señor Jesús Nos Dice Mateo Capítulo 24 Versículo 36 Aquel Día Y Aquella Hora Nadie Sabe Ni Los Ángeles De Dios Ni El Hijo Solo El Padre Imagínate Solo El Padre Acuérdate Santísima Trinidad Tres Personas Y Un Solo Dios Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Solo El Padre Sabe Cuando Será La Segunda Venida De Cristo Y Puede Ser En Cualquier Momento Pero Nosotros No Sabemos Cuando Va Ser Pero Que Él Va A Venir Si Vendrá Y Si Nosotros Amamos A Cristo Si Queremos Estar Listos Para La Presencia De Dios Hijas Y Hijos Hay Que Vivir Siempre En Oración Y En Vigilancia Hay Muchas Personas Que Intentaron Decir Cristo Va A Venir En Esta Fecha El Fin Del Mundo Va A Ser Tal Día Incluso Tal Hora Todos Se Equivocaron Cristo Habló De Señales Señales Para Intuir La Segunda Venida Que Él Va A Venir En Lucas 21 11 Jesús Dice Habrá Terremotos Peste Hambre En Diversos Lugares Habrá Cosas Espantosas Y Grandes Señales Del Cielo Jesús No Estaba Bromeando Él Vendrá Una Segunda Vez Y Las Personas Que Han Intentado Decir Cristo Va A Venir Tal Hora Tal Día Todas Se Equivocaron Por Ejemplo Un Tal Chris Mack Ken Que Fue Fundador De Una Secta Evangélica Él Decía Que Cristo Iba A Venir El 21 De Mayo De 2011 Vino Y Después Dijo No No Yo Me Equivoqué Va A Venir El 7 De Octubre De 2015 Vino Y Hay Sectas Que Insisten En Decir Ojo Cuidado Que Va A Venir Una Segunda Vez Cristo Es Verdad Pero No Salvemos Ni El Día Ni La Hora En 1910 Por Ejemplo Hubo Sectas Religiosas Que Creían Que Cuando El Cometa Hall Pasara Mataría Toda La Humanidad Cristo Vino Otros Creían Que En 1999 Cristo Vendría Hablaban Incluso De Nostradamus Que Dijo Que En 1999 Vendrá El Gran Rey Cristo Vino Y Los Que Son Mexicanos Y Como Ustedes Saben Yo Soy Mexicano De Corazón Pero Soy De Todos Soy Católico Pero Nací El 12 De Diciembre Entonces La Virgen De Guadalupe Entonces Pero Los Mayas Los Mayas Dijeron Que El 21 De Diciembre 2012 Sería El Fin Del Mundo Fue Entonces Se Equivocaron Los Mayas También Lo Que Es Segura Es Que Cristo Vendrá Glorioso Lleno De Esplendor Y Levantará A Todos De La Muerte Y Cristo En su Segunda Venida Va A Haber Todo Nada Se Queda Oculto De Hecho Después De Nuestra Muerte Nuestra Alma Va Al Encuentro Del Señor Se Llama El Juicio Particular En Este Momento También Nada Se Quedará Oculto Vamos A Entender Todo Hijas Y Hijos Este Tema De Esta Predicación De Esta Predica Perdón Vida En El Espíritu En La Carne Nos Lleva Justamente A Decir Señor Yo Quiero Vivir En El Espíritu Quiero Estar Preparado Señor Quiero Estar Preparado En El Día Que Tú Me Llamas En El Día Que Me Encuentre Contigo Cara A Cara Sea Después De Mi Muerte Sea En Tu Segunda Avenida Quiero Estar Preparado Señor Porque Yo Sé Que Tú Eres El Rey De Reyes El Señor De Los Señores Que Conoce Todo Y Por Eso Señor Quiero Vivir Hoy De Una Manera Diversa Amando Más Creyendo Más Esperando Más En Ti Imagínese Hijas Hijos Si Ustedes Si Nosotros Todos Llegar El Momento De La Venida De Cristo De Nuestra Muerte Y No Estuviéramos Preparados Sería Terrible El Alma Tiene Que Estar Preparada El Cuerpo Tiene Que Ser Cuidado Y Estamos En Una Generación Que Parece Se Está Se Está Olvidando Más Y Más De Dios Si O No Es Una Lucha Constante En Las Familias Para Que Dios No Desaparezca Cuantos De Ustedes Sufren Porque Sus Hijos Han Abandonado A Dios Algunos Dicen Dios No No Pero Aquí Yo Quiero En El Nombre De Jesús En El Nombre De María Santísima Proclamar La Gracia Especial Que Entra En Tu Hogar En Este Día Proclama En El Nombre De Jesús Esta Gracia Que Entra En Tu Hogar Para Que La Fe No Desaparezca Para Que Esposo Esposa Hijos Puedan Llegar Al Cielo Les Voy A Preguntar Algo Mírenme Por Favor Les Pregunto Mirando A Ustedes Aunque No Veo Los Que Están Allá Ni Allá Y No Veo Los Que Están Detrás En La Tele Te Pregunto ¿Quién Eres Tú? ¿Cómo Tú Me Responderías ¿Quién Eres Tú? En Sério Te Pregunto Esto Si Si Te Preguntara Joven ¿Quién Eres Tú? Algunos De Ustedes Han Respondido Aquí Y Me Quede Impresionado Yo Pregunte En Brasil Durante Una Plática Hice Esta Pregunta A Las Personas Ninguna De Las Personas Supo Responderme Y Me He Dado Cuenta Que Muchos Están Sin Sentido En La Vida Porque No Logran Responder A Esta Pregunta ¿Quién Soy Yo? ¿Quién Soy Yo? Aquí No Puedo Recibir Todas Las Respuestas A Esta Pregunta Pero ¿Saben Lo Que Me He Dado Cuenta En Estos Días Meditando En Lo Que El Espíritu Santo Quería Que Yo Les Dijera Que Esta La Respuesta A Esta Pregunta ¿Quién Soy Yo? El Señor Me Regaló Una Claridad Muy Fuerte Cuando Yo Tenía Trece Años Pero Fue Una Claridad Tan Grande En El Espíritu Santo Que Yo Sabía Muy Bien Quién Era Yo Tomé Posesión De Esta Gracia Y Hasta Día De Hoy Yo Sé Muy Bien Quién Soy Yo Y Dónde Tengo Que Ir Que Tengo Que Hacer Cuáles Son Mis Metas Y Es Más Fuerte Todavía Cuál Es Mi Meta De Vida Mi Meta Principal Cuál Es Tu Meta Principal Joven Adulto Mujer Hombre Cuál Es Tu Meta Principal Cuál Es Tu Meta Muchas Respuestas Aquí No sé Qué Pasó Les Les Platico De Esto Porque Fue Muy Interesante Cuando Entendí Delante De Dios Con 13 Años Hijas Y Hijos Yo Empecé A Atender Personas Y Me Acuerdo Que Llegaban Las Personas Para Platicar Conmigo Me Llegaban Chicos Y Chicas De 18 Años 20 Años 25 Años Para Platicar Conmigo Y Yo Tenía Una Claridad Tan Grande De Quién Era Yo Quién Soy Yo Dónde Tengo Que Llegar Que Esta Claridad Me Daba Y Me Da Hasta El Día De Hoy Una Seguridad Muy Fuerte Por Ejemplo Sepan Ustedes Ya Les Dije En Otras Y Otros Momentos Si Yo Vengo Aquí A Predicar Les Es Porque Tengo Presente Esta Meta Si No Me Ayudar A Buscar Esta Meta Yo Lo Renuncio Estoy Aquí Porque Mi Meta Principal No Es Fama Me Escuchan Mi Meta Principal No Es Que Yo Sea Conocido No Es Que Gane Dinero Mi Meta Principal Desde Los Trece Años Gracias A Dios Y A La Virgen Hasta El Día De Hoy Y Pido A Dios Que Solamente Esto Mi Meta Principal Es Con La Gracia De Él Llegar Al Cielo Yo Quiero El Cielo Y Esto Me Da Tanta Paz Me Da Una Paz Immensa Y Ya Yo Entiendo Más Y Más Queridas Hijas Hijos Si Mi Meta Es Llegar Al Cielo Puedo Pasar Todo Alegrías O Tristezas Situaciones Difíciles O Fáciles Todo Lleva Para El Bien Para Aquel Que Cree En Jesucristo Y El Que Cree En Jesús Como Dice San Pablo Ni La Muerte Ni El Dolor Ni La Persecución Puede Alejarnos Del Amor De Dios Porque Yo Quiero El Cielo Quiero Que Mi Familia Llega Al Cielo Quiero Que Ustedes Lleguen Cielo De Que Me Serviria Está Predicando A Ustedes Si Yo Me Perdiera El Cielo En Serio Hijas Y Hijos Es Hora De Despertar Despertemos Porque Cristo Puede Venir En Cualquier Momento Y Nosotros Podemos Ir Al Encuentro De Él A Cualquier Momento Si San Pablo Decía A Los De Roma Y Su Carta A Los Romanos En El Capítulo 13 Versículos 11 A 14 Teniendo En Cuenta El Momento En Que Vivimos Es Hora De Levantarnos Del Sueño Que La Salvación Está Más Cerca De Nosotros Que Cuando Abrazamos La Fe Romanos 13 12 Escuchen Por favor La Noche Está Avanzada El Día Se Avecina Despojémonos Pues De Las Obras De Las Tinieblas Y Revistámonos De Las Armas De La Luz Como En Pleno Día Procedamos Con Decoro Nada De Comilonas Y Borracheras Nada Escuchen Bien San Pablo Habló A los Romanos Pero Este Texto Y Como La Sagrada Escritura Es Para Siempre Y Pasa O Pasa Esto Nada De Comilonas Y Borracheras Nada De Lujurias Y Desenfrenos Nada De Rivalidades Y Envidias Revestíos Más Bien Del Señor Jesucristo Y No Os Preocupéis De La Carne Para Satisfacer Sus Concupiscencias Que Texto Romanos 13 11 A 14 En El Versículo 12 La Noche Está Avanzada El Día Se Avecina Cristo Puede Volver A Cualquier Momento Nosotros Podemos Ser Llamados Delante De Él En La Muerte Y Dios Nos Dice Por Medio De San Pablo Vistámonos Con Las Armas De La Luz Que Precioso Esto No Se Si Ustedes Conoce Un Santo San Agustín ¿Quién Ya Escuchó Hablar De San Agustín ¿Quién Ya Escuchó De Él Muy Famos San Agustín San Agustín Vivía Una Vida Tremenda Lejos De Dios Hacía Su Mamá Santa Mónica Llorar Mucho Vivía Una Vida Si Ustedes Imaginan Una Vida Tremenda San Agustín Era Mucho Más Tremenda Y Él Se Encontró Con Dios Se Encontró Con Dios Gracias También Mucho A las Oraciones De Su Mamá Que Sufría Muchísimo Y Rezaba Y rezaba Por la Conversión De Su Hijo Y Santa Mónica Rezaba Constantemente Hasta Que Agustín Tuvo Su Encuentro Con Dios Cambió De Vida Y San Agustín Después Que Tomó La Decisión De Cambiar De Vida Él Tuvo Muchísimas Luchas Interiores Él Quería Siempre Volver A Los Lugares De Pecado ¿Ya Te Pecado Tú Sientes Tentación De Ir Con El Mundo Sientes Tentación De Ir A veces Incluso Con Satanás Pues Si Hay Unos Que Si Y El Mundo Ahí Y Yo Veo Queridas Hijas Y Hijos Cuántos Jóvenes Que Participan De Algunos Eventos Tienen La Experiencia Con Cristo Pero El Mundo Les Va Jalando Jalando Y El Joven Si No Se Cuida Entra Completamente En El Mundo Yo Vivo En Río De Janeiro Cerca De Un Lugar El Lugar Es Maravilloso Porque Yo Vivo Al Lado De Un Santuario Mariano Y Me Levanto Todos Los Días Con Las Campanas Del Santuario De La Virgen De La Gloria Me Levanto Y Veo El Lugar Donde Está Jesucristo En La Eucaristía Y Al Levantarme Todos Los Días Hago Mi Genoflexión Adoro Al Señor Jesús Que Está Presente En La Eucaristía Pero Después De La Iglesia Un Poco Más Lejos Pero Se Ve Desde Mi Ventana Hay Un Lugar Donde Hay Fiestas Y Los Fines De Semana Parece Película Pero No Es La Fiesta Empieza A A Las Ocho De La Noche Y Yo Intento Rezar Y Está Ahí La Ventana Así Y Y yo Parece Película Y yo Digo Señor Pero ¿Quién Está Bailando En una Música Tan Alto Así? No es Posible Que Gente Está Lleno De Jóvenes Y me Levanto Seis De La Mañana Yo Digo Seis De La Mañana Ocho De La Mañana Entonces Yo Dije No 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 Puede Ser No Es Posible Que Alguien Aguante Hijas Y Hijos Lo Que Les Voy A Decir Es Muy Duro Pero Jóvenes Mamás Que Me Han Hablado Y Jóvenes Que Han Salido De Esto Me Dijeron Que En Estas Fiestas Sale De Todo Todo Sexo En La Fiesta Drogadición Todo Ahí Claro Para Todos Pero San Pablo Dice Revistamos Con Las Armas De La Luz Queridas Mujeres En Este Evento Yo Quería Pedirles Por Favor Pónganse Una Veste De Luz Protéjanse Ayuden Más A Sus Hijos De T